El Padre Manuel Ruiz El Padre Manuel Ruiz ha puesto Las visitas del embajador James, Wally, Brewster Están prohibidas ¿Verdad? Esto, ¿verdad? En respuesta a la política de puertas abiertas Que tiene un colegio en Santiago El Instituto Iberia, algo así, ¿no? Ay, Dios mío, y le han caído al pobre Padre Manuel Ruiz Yo creo que ha sido hasta tendencia Sí, es tendencia Es tendencia Vámonos con el chorizo que tenemos De la encuesta de hoy Vamos a la calle En Cotuí Dauris Reyes tiene más detalles sobre la encuesta de hoy Vamos allá, vamos allá Muchísimas gracias Buenas tardes, Victorino Y sobre este tema De esta manera opinaron los ciudadanos de esta parte del país Yo no estoy de acuerdo que lo dejen en el PRM Porque ese hombre ha tenido mucho antecedente Aquí en la República Dominicana Estoy completamente de acuerdo Para tranquilidad Que el partido revolucionario moderno No puede llevar en su boleta Personas que estén siendo procesados Por este hecho que ha conternado a todo el país Sí, estoy de acuerdo Para la tranquilidad del pueblo dominicano Y del país Yo estoy de acuerdo 100% De que todos los políticos De la República Dominicana Que constituyan una nocividad Para ese partido Y para la democracia de la República Dominicana Hay que sacarlo como candidato Bueno, Victorino Como ya acaba de ver Y ustedes amigos televidentes Estas son las manifestaciones Lo que piensa la gente En las calles del municipio de Cotuí Sobre si dejaría el PRM A estos dirigentes Fuera de la boleta electoral Y sus justificaciones Por el momento Estas son las precisiones Desde esta localidad Ahora retorno contigo Victorino Al estudio Muchas gracias Dauri Dauri Yo no sé por qué Dauri se puso mi misma camisa Mi mismo color Ponme esto en pantalla Señor director Mira a ver Porque ya yo lo puse Ya yo lo puse aquí Para ver si me lo puedes poner ahí Miren lo que mandó a poner El sacerdote Manuel Ruiz En su colegio Vamos a ver Nuestro equipo está tratando De verdad Ya yo lo tengo aquí Y nuestro director Está tratando de ponerlo En las redes sociales Mientras tanto Seguimos recibiendo Llámate al técnico Para que ponga esto En pantalla Huyen A mi favor Señor director Vámonos con más llamadas 809-683-8785 ¿Qué pasa? ¿Cómo es que todavía No han roto? No han desistido De manera formal Ah Esperando a última hora Bueno pues Entonces Vamos a ver Hola Adelante caballero Mira yo quiero felicitar Muy sinceramente Al magistrado Roberto Rosario Márquez Por la firme decisión De no aprobar Los partidos De la esperanza nacional Que no es de la esperanza El movimiento rebelde De Juan Ubiere El partido primero La gente De Antonio Marte Gente con un prontuario Delictivo Como tú dices Gente que le han tirado Bombas Aguagua Del transporte Con mujeres De zona franca Quemadas Ese Antonio Marte Sometido a la justicia Por el plan Renove Mira ahora Lo que hace Blas Peralta Cegar la vida De ese Honorable Fabri Un honorable Rector De la universidad Así que Felicidades Roberto Rosario Márquez Y no siga reconociendo Partido Lágrate Muchas gracias Veli Como no Como no Saludos Seguimos recibiendo Llamadas Saludos Buenas 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 ¿Quién nos habla? Adelante Vamos a ver la foto Póngala señor director En el aire No pongala full Haga el favor Tenga la bunda Pongala full Para que se vea mejor Ahí está Amigos Ahí está Miren lo que puso El padre Manuel Ruiz Frente A su Eh Colegio El colegio El instituto San Juan Bautista Eh Según las redes sociales El padre Manuel Ruiz Es el director Claudia dice que no Eh El director Ah pero todo el mundo Me está diciendo que si Dios mío Jim me dice que si Y me dice Maribel Que si Pero Claudia Insiste que el padre Manuel Ruiz No dirige ese colegio A quien le creó A Maribel O a Claudia Maribel fue presidente De Acrobat Tengo que creerle más Dere ahí La entrada del señor embajador De los Estados Unidos No está permitida En este instituto San Juan Bautista Esta noche Esta noche En NCDN Resumen final Usted me dirá Si está de acuerdo O no Con esa Es el letrero Del padre Manuel Ruiz Lo espero A las 11 de la noche En resumen final Hasta ahorita Dominicanos